Cada 80 minutos, un veterano de guerra estadounidense se quita la vida. 18 por día. La mano asesina que más acecha a soldados de este país no es la de los insurgentes, sino la suya propia. Por segundo año consecutivo, la mayoría de las bajas estadounidenses son suicidios. En el año 2010, 468 soldados se quitaron la vida. 462 murieron en combate. Recuerdo aquellos años en Saigón. El olor a Napalm invadía el campo de arroz. Recuerdo el terror que me infundaba aquella selva. Recuerdo la emboscada del viejón. ¿Recuerdas cómo nos mintió nuestro propio gobierno? ¿Y todos se lo creyeron? ¿Recuerdas quién cambió tus manos por las de un asesino? Recuerdo. 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 Mientras que sería un poco más feliz Mientras que sería un poco más feliz Mientras que sería un poco más feliz Mientras que sería un poco más feliz